Con quién creen ustedes que debe pelear David Benavides? Debe regresar a 168 o debe quedarse en 175 y establecerse ahí David Benavides? ¿Por qué les digo? Porque él dijo que se va a quedar. Él dijo que se va a quedar. Él dijo que se va a quedar y nosotros no sabemos exactamente qué va a pasar. En teoría, David Benavides, en teoría, fíjense, David Benavides tiene 10 días después de la pelea para decidir con el Consejo Mundial de Boxeo si se queda en 175, si regresa, no se puede quedar con esos dos títulos. La razón por la que se quedaría en 168 es para enfrentarse a Canelo. La razón por la que se iría definitivamente de la 168 es porque Canelo no va a pelear con él. Y todo parece indicar por lo que hemos estado viendo en las últimas horas es que Canelo ha llegado a un acuerdo con el equipo de William School, con el cubano y Canelo no va a pelear con School. Le daría un dinero para que se eche a un lado y y entonces fíjense qué cosa y entonces que es cool. Canelo podría pelear. Fíjense qué cosa. Canelo podría pelear con Berlanga en septiembre. Un abrazo para Erick Vallejo y viva la República Dominicana. Yo creo, yo creo, yo creo que Benavides todavía no lo tiene claro. Ellos siguen insistiendo a ver si le sale esa pelea con Canelo, pero no acaba de salirle. No acaba de salirle a ellos. No acaban de tener la confirmación y entonces al no tener la confirmación están en dudas. No saben qué hacer. Para mí ya debe sencillamente enfrentarse en 175 y un abrazo a mi brother, a mi brother Poncho Ramírez. Debe andar ahora por Seattle que dice, ¿te acuerdas cuando me preguntaste cómo miraba la pelea? Y no te contesté porque esa era por esa duda. Es verdad. Y Poncho es del equipo de Benavides, por cierto. Ya esta semana me voy a poner la camiseta del equipo de Benavides que me la dio Poncho con tremendo cariño. Benavides creo que debe determinar de una manera u otra qué es lo que va a hacer, pero sobre todo mentalmente. David tiene que tener claro o va a las 175 y dice Canelo. No nos vemos. Claro, es muy fácil decirlo para uno, porque uno no es el que tiene ahí la posibilidad de ganar 8, 10, 12 millones con Benavides. Es muy fácil decirlo para uno. Es más difícil para el que pueda tener esa posibilidad de ganar ese dinero. Pero entonces yo digo que es complicado. Yo digo que es difícil. Yo digo que tiene que hacer un trabajo duro, duro. Y mira lo que dice Poncho Ramírez del Team Benavides que va por Canelo. Ahora le toca a Samson, amigo de la casa, por cierto. Y miren en Facebook el video de Samson fue tan visto que tiene más de 200 mil views. Gracias a ustedes por verlo en Facebook. La entrevista de Samson del primer día del jueves fue para que la vean y la disfruten. La del papá de Benavides pasó de 100 mil. José Benavides, la gente estaba viendo el material. Un abrazo para Víctor Villorno y a mi brother Poncho Ramírez, a Manuel Díaz Rizzo, a Edilmer Carcacés, a Richard Espada, a Erick Vallejo. Gracias por estar aquí. Si estás en Facebook, comparte, 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 share. Si estás en YouTube, like, 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 por favor y suscríbete. Si estás en Instagram, suscríbete a arroba Vitingo Martel y déjame tu comentario. Y si nos escuchas por audio, sigue haciéndolo, por favor. Spotify, Apple, Google, iHeart, e-books. Hazlo, por favor, y búscanos en cualquier plataforma de audio. Entonces, lo que quiero decirle es que yo lo que pienso es que Benavides tiene que tener claro qué es lo que va a hacer. Tiene que determinarlo. No puede quedarse tranquilo y que no pasa nada. Tiene que determinarlo, sobre todo en la parte mental, porque ya una vez que lo determine, entonces ya Benavides trabajaría en la parte física. Se va para la 168, hay que bajar, hay que trabajar duro, hay que mantener la musculatura, estar fuerte en 168. Se va, se va para la 175. Bueno, hay que fortalecer ese cuerpo. ¿Y de qué manera? Hay que fortalecer ese cuerpo. ¿Y de qué manera? Benavides con B-Ball y Beteremides, el ganador, es muy buena pelea. Es una gran pelea y no se debe descartar. Pero aquí hay una realidad que hay que repetirla mientras sea noticia. Perdón. Y es que Canelo no quiere pelear con Benavides. Canelo no quiere pelear con Benavides. Esa es la verdad. Canelo no quiere pelear con David Benavides. No le apetece. No le apetece. No quiere, no quiere pelear. Entonces, fíjense qué cosa. Canelo acordaría con Skull. Step aside, Molly. Molly para estar al lado. Y Canelo iría con Berlanga en septiembre. Lo que repito, sería un gran evento. No tiene pinta de ser una gran boxeo. Una gran pelea porque yo pienso que Canelo le gana, claro, a Berlanga. Con el respeto que se merece Berlanga, su padre y su equipo, ellos evidentemente no están de acuerdo. Y si se da, hablaremos con ellos y le preguntaremos para que nos lo digan ellos también. Para que nos lo digan ellos también. Pero repito, lo que hay que hacer es entender la situación. Benavides tiene que decidir qué va a hacer con o sin Canelo. Quieren a Canelo y tiene sentido. Y yo repito aquí, para mí, para mí, Canelo Benavides es la pelea más grande en este momento. No solo en 168 libras, sino en todo el boxeo. Yo no creo, pingüino, que a Canelo le falten huevos. Alguien que se metió con Triple G, con Mayweather, con Kovalev, con Jacobs, con Bivol en 75. Yo no creo que le falten huevos, pero no quiere pelear con Benavides. Es la verdad. Canelo no ha mostrado interés en pelear con Benavides. Y ustedes saben que aquí se respeta a los boxeadores, a los protagonistas, a los manejadores. Aquí se trata la gente con mucho respeto. Entonces, entendamos que eso es lo que hay y que Benavides tiene que decidir qué es lo que va a hacer. A ver, ¿qué nos dice entonces Robéis y Ramírez? ¿Qué es lo que dice Robéis? Quiero que ustedes le den un like al video de YouTube, por favor, y se suscriban en Facebook. Share, compartan, 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 por favor, compartan para que la gente se siga dando cuenta que estamos aquí, que tenemos un programa que mayormente hablamos de boxeo y que ustedes son protagonistas conmigo. Un abrazo, un abrazo a mi brother de New Jersey, Macho Contreras, que nos conoce desde la firma allá, ESPN en Nueva York, que comenzó por el 2012. Sé ya 12 años. Hicimos un buen programa de radio allá con Ernesto Jerez, con Kenneth Garay, Jorge Ebro. Incluso nos fue muy bien en Nueva York, gracias a Nueva York y a New Jersey. Dice Davidson que Canelo no pelea porque sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!